No me gusta traer al pasado aquí el presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me vengas a sentir la estorla No te hice, no soy feliz, no me tímenas No me vengas a sentir la estorla No me vengas a sentir la estorla No me gusta vivir allí, sí Así como si no volviera Así como si no estuviera Abriendo de palabras puras, puras malos puras Y arquear la arena Para los títulos de mil pedazos Cantándole la voz del alma a los dos Haciendo un caso perdido No me gusta herir a quien amo No me gusta traer al pasado aquí el presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo Como un fantasma de todos No me gusta sentirme ausente Y arquear la luz No me gusta sentirme ausente No me gusta vivir allí, sí No me gusta vivir allí, sí No me gusta vivir allí, sí Así como si no volviera Así como si no estuviera Abriendo de palabras puras, puras malos puras Y arquear la arena Malditos de mil pedazos Cantándole la voz del alma a los dos Asumiendo de un caso perdido La tumba de las dos mitades La lágrima alimenta el río La cura de las vanidades La luz abriéndose camino Para dar olvido a la soledad Malditos de mil pedazos Cantándole la voz del alma a los dos Asumiendo de un caso perdido Malditos de mil pedazos